Y en esta tercera ocasión, pues que tiene que ver con poder ayudar a que nuestra gente tenga autoempleo, a generar las condiciones de mejora en la economía familiar de cada uno de los tozantlenses, de cada uno de nuestras gentes que hoy están aquí. Estos beneficios que hoy van a recibir 76 familias del municipio de Tozantla. Y hago un paréntesis porque quiero decirles que recién entró el nuevo gobierno del Estado, recién entró el ingeniero, recién entró el secretario inmigrante, tenía autorizado Tozantla solamente 30 proyectos, 30 beneficiarios. Y gracias a ellos, gracias a la gestión que hicimos, logramos aterrizar 76 proyectos, 76 familias que se habrán de beneficiar este día a través de este fondo de apoyo a las familias de nuestros migrantes. Así es de que, muchas gracias, secretario, muchas gracias, ingeniero Silvano, por atender, por ayudarnos, por apoyar a que más gente se vea beneficiada con estos programas importantes. 76 familias que son 19 proyectos para que nuestras familias mejoren su vivienda. 57 proyectos que son productivos distintos, algunas estéticas, tiendas de abarrotes, talleres, la adquisición de puercos, de cerros y otros proyectos productivos más que serán para beneficiar la economía familiar de nuestras familias de Tozantla. Así es de que, muchas gracias por eso, hay que agradecerle y reconocerle el trabajo intenso que viene haciendo nuestro gobernador del Estado. Agradecidos estamos, ingeniero, que nos siga dedicando una parte de su tiempo, así sea poco, pero muy valioso para nosotros que hoy venga a Tozantla por tercera ocasión. Gracias por eso y podamos nosotros saber, amigas y amigos, atendamos bien estos proyectos, apliquemos el material, no lo vayan a vender, los del cemento, lo vamos a ir a revisar, ya el director del migrante del municipio le dará seguimiento puntual a estos proyectos, a los que van a adquirir chivos, pónganlos gorditos porque nos van a invitar luego una farraja de chivo, no es cierto, pero hay que cuidarlos bien, hay que atender estos proyectos y esto tiene que ver también con reconocer el esfuerzo que hacen nuestros paisanos, que hacen sus hijos, que hacen los padres de familia o las madres de familia, los sobrinos o los tíos que tienen que trasladarse a los Estados Unidos para poder salir adelante. Hay que reconocer el esfuerzo. Yo tuve la oportunidad de estar seis meses en Florida, en Tampa, en un restaurante cubano, lavando platos y no es sencilla la vida que llevan nuestros paisanos en los Estados Unidos. Sacrificios grandes se llevan y este programa tiene que ver con atender a las familias de nuestros paisanos, de nuestros migrantes que se encuentran en Estados Unidos trabajando todo el día prácticamente. Así es de que no solo les abren para decirles que les manden la clave, también saludenos con gusto y reconozcan el trabajo y el esfuerzo que hace que muchas felicidades a quienes reciben estos proyectos. Muchas gracias, señor gobernador Ingeniero Silvano. Muchas gracias, amigo secretario José Luis. Estamos a sus órdenes. Decirles que vamos a trabajar más fuerte con los migrantes. Ya registramos nuestro primer club en Estados Unidos. Están en el estado de California. Se están aglutinando ya paisanos de Salifre, de las juntas, de las puercas, de otras comunidades y estamos por constituir otro en Texas con paisanos del grupo paisano de Tierra Caliente. Muchas gracias.